Hoy en día sigue habiendo una gran controversia acerca del uso de gel desinfectante o lavarse las manos. Les cuento que lavarse las manos sigue siendo la opción número uno. ¿Por qué? Porque el jabón lo que va a hacer es destruir la cápsula que envuelve al virus y matarla. Sin embargo, debe ser por lo menos por 20 segundos para que esto pueda surgir efecto. En cuanto al gel desinfectante, hay una gran controversia, pues el FDA lo que ha hecho es que ha retirado varios porque se han visto que se han producido con un tipo de alcohol que es tóxico para la salud, que es el metanol. Así que si ustedes ven que el gel desinfectante contiene metanol, por favor descártenlo. Este puede ser absorbido por la piel y si es en cantidades tóxicas puede causar hasta coma o muerte. Así que ténganlo en cuenta. Lávense las manos siempre que puedan. Hasta luego.